Revisamos materia económica. Está ya con nosotros el doctor Jaime Aristi Escuder. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Desde el año 2005, la República Dominicana ha recibido un significativo apoyo financiero de Venezuela. A julio del 2014, la deuda pública a través del Acuerdo de Petro Caribe asciende a 4.039 millones de dólares. Y resalta que ese financiamiento se otorgó a un plazo de vencimiento de 25 años y a una tasa de interés de un 1% anual. Lamentablemente, Venezuela no está en condiciones de mantener ese acuerdo por más tiempo. Llegué a esa conclusión después de leer un artículo escrito por Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard. En el artículo, debe Venezuela incumplir, se afirma que los bonos venezolanos están pagando 11 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esa prima de riesgo es mucho mayor incluso que la prima de 3 puntos porcentuales que pagan los bonos soberanos dominicanos. En otras palabras, Venezuela se endeuda caro y presta barato. El próximo mes de octubre, el gobierno venezolano deberá pagar una deuda de 5.200 millones de dólares y no tiene la liquidez para hacerlo. Por lo cual, deberá vender activos en el extranjero. Una cifra similar a ese pago es el monto total de préstamos que anualmente otorga Venezuela a través del acuerdo de Petrocaribe. Esa incoherencia económica se ha traducido en un grave desabastecimiento de todo tipo de bienes y en una terrible inflación que azota a un pueblo que ya no soporta más. Ante esa realidad, pienso que el final de Petrocaribe está cerca y el gobierno dominicano debe estar preparado para ello. ¿Catherine? Doctor, sin duda es una incoherencia económica. A mi juicio particular, si alguien me lo pregunta, considero que es un tema totalmente político que está en detrimento porque no hay un interés en que el pueblo venezolano viva cada día mejor, sino que por el contrario, se compren voluntades en América Latina. Totalmente correcto y de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti.